Me gusta estar reposado hoy, si tengo mucho que hacer Volver a casa temprano cuando la tarde empieza a caer Y que la lluvia me moje y secarme con el sol Vuelve a mi mente muy lejos donde nadie estuvo Me gusta estar abrazado a mi mujer que es mi Dios Que quema como el fuego que arde allá en el medio del sol Me gusta tener tu risa y tu mirada también Si los demás tienen prisa, dejemos todo y empezar otra vez ¿Dónde vamos, corazón? ¿Dónde vamos, corazón de cristal? ¿Dónde vamos, corazón de cristal? Me gusta el campo a la noche para salir a fumar Que la luz buena se acerque y el gran secreto me empiece a contar Que soy feliz con muy poco, un árbol y una mujer Un cielo grande, mil estrellas, ellas nunca me van a dejar caer ¿Dónde vamos, corazón? ¿Dónde vamos, corazón? ¿Dónde vamos, corazón de cristal? ¿Dónde vamos, corazón? ¿Dónde vamos, corazón inmortal? ¡Dale!